Pues el coviner es fuerte, lo llevo conociendo muchos años y utilizando muchos años y lo suelo usar más en primavera y la verdad que siempre ha tenido una respuesta muy bien, no ha habido nunca problemas de repilo ni ningún ataque de hongos y entonces la verdad que estoy muy satisfecho con su utilización.